Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a determinar tres elementos que son fundamentales en una función racional El dominio y las asíntotas Mira, fíjate, en primer lugar una función racional no puede tener denominador cero Bueno, podés dividir por cero, o sea, si vos tomas un número cualquiera, ¿no? Lo dividís por cero que te dan, no existe, no existe dividir por cero Por eso el dominio de esta función son todos los reales menos aquellos valores que hacen que el denominador valga cero Que en este caso, ¿quién es? 3, 3 menos 3 da cero, ¿no? Salta a simple vista que el 3 queda fuera del dominio Porque si no tendrías 3 y 2, 5 dividido 3 menos 3, 0, 5 dividido 0 Es como decirte, como un alfajor de atún, no existe, ¿no? Bueno, entonces, 3 queda fuera del dominio ¿Qué hay en 3 que está fuera del dominio? Bueno, en este caso, en 3 hay lo que llamamos una asíntota vertical Y la asíntota horizontal, que es la que queda fuera de la imagen La vas a tener dividiendo los coeficientes principales 1 dividido 1 te da 1 Bueno, vamos al siguiente caso A ver, tenés x cuadrado menos 16 Fijate bajo qué condiciones x cuadrado menos 16 puede darte cero Porque los valores de x que hacen que x cuadrado menos 16 te dé cero Quedan fuera del dominio Paso el 16 sumando, me queda x cuadrado igual a 16 Paso el cuadrado como raíz, ahí queda módulo Cuando pases al cuadrado como raíz, te queda módulo El módulo de x igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4 Quiere decir que x puede valer tanto 4 como menos 4 Claro, porque 4 al cuadrado da 16 Y menos 4 al cuadrado también da 16 Que el resto de 16 da cero Quiere decir que el dominio Son todos los reales menos el menos 4 Y el 4 que quedan fuera del dominio ¿Qué hay en esos lugares? Valores de x, asíntota vertical La asíntota vertical la vas a tener En x igual a menos 4 Y en x igual a 4 Bueno, ¿cuál es la asíntota horizontal Que va a quedar fuera de la imagen? Bueno, te vuelvo a repetir Dividir los coeficientes principales Fijate que acá No tenés ninguna x No tenés ninguna x Así que bueno, el coeficiente principal sería cero Dividido 1 te da cero En cero, siempre que tengas El grado del numerador Menor que el grado del denominador Siempre que tengas El grado del numerador Menor que el grado del denominador La asíntota horizontal va a estar en cero Siempre, siempre Si vos tenés x y x cuadrado X cuadrado y x cubo X cuarta y x quinta Bueno, siempre La asíntota horizontal va a estar en cero Cada vez que El grado del numerador Sea más grande Que el grado del denominador Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al whatsapp Y como siempre nos vemos En el próximo video Chau, chau